Nacional Mix Sabes que te quiero, que sin ti vivir no puedo Sabes que mi vida toda entera la daría Por ti, por ti Quizás te di demasiado, más de lo que pude darte Y los celos que he sentido, hasta el alma me ha negado Amor, amor Pero el amor un día se acaba Y con el tiempo, por siempre se marcha Si oí mi cariño, tú lo rechazas Pues otro amor buscaré Pero el amor un día se acaba Y con el tiempo, por siempre se marcha Si oí mi cariño, tú lo rechazas Pues otro amor buscaré Pues otro amor buscaré Y con el tiempo, por siempre se marcha Y con el tiempo, por siempre se marcha En la soledad de mi habitación Yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si jamás, niña por mujer, amante de ayer Yo quiero encontrar Yo quiero encontrar el amor de ayer Que en tu juventud volverá a nacer Yo quiero encontrar el amor de ayer Y en tu juventud volverá a nacer Una noche más sin saber de ti Una noche más sin poder decir Que yo en quien compré la felicidad Que mis sueños son vivir junto a ti Que yo en quien compré la felicidad Que mis sueños son vivir junto a ti Que yo en quien compré la felicidad Que en tu juventud volverá a nacer Si estás pensando que no sufrí Ya ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Cuanto te amaba, no sé decir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo, te fuiste tú Y sin embargo, te fuiste tú Y sin embargo, te fuiste tú Tantas estrellas que no dormí Tantas estrellas que no dormí Tantas estrellas que no dormí ¿Por qué por qué? ¿Por qué te fuiste lejos de mí? ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí Música Yo te amo tanto Eres el alma que se hizo dueña de mi verdad Quise cambiarte por otro amor Pero más pudo tu corazón Me dio la calma que necesito Ya sabré que a nadie más que a ti En el mundo podré amar En la distancia te añoro Cuando me faltas te lloro Pues a tu lado arde mi pecho como un volcán Compartes mis emociones Tras mis desilusiones Por todo eso Que nunca nunca te dejaré Somos copas de rocío Que brotaron de tu vientre No pensaron que el sol se entrega Lo que aún vamos sembrando Lo que aún vamos sembrando Por este camino largo Música 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 Era un tira y afloja nuestro querer Música Que nos amamos Si no hay que negarlo Pero es que el amor Y el vendaval Juntos no van Música El fuego del amor se nos apagó Música Llegó la separación Llegó la separación Fue como un ciclo Ay llanto en el corazón No cuidamos nuestro amor Se nos marchó Llegó la separación Y hazme en el umbral con su flor de la amistad Buena suerte corazón, me marcho yo, me voy a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me supiste amar, ya lo ves me has perdido No debiste jugar a quererme mintiendo Bastaba con hablar, iba a ir comprendiendo No supiste entender, un amor como el mío Te sientes superior, echándome al olvido El amor no es así, para dar mi guitarra No se puede cambiar, porque si nada más Olvídame si puedes, no te guardo rencor Olvídame si puedes, encontraré otro amor Olvídame si puedes, nada vas a ganar Olvídame si puedes, después vas a llorar Olvídame si puedes, nada vas a ganar Olvídame si puedes, nada vas a ganar Olvídame si puedes, nada vas a ganar Y hasta mis celos te doy mi corazón lleno de sueños Para que me recuerdes si tú no vuelves Te regalo mi sol, mis noches tiernas, mi vieja soledad Tu desengaño, te regalo de mi llanto y tristeza Mi enojo, mi ansiedad, tus evasiones Te regalo mi sol, mis noches tiernas, mi vieja soledad Tu desengaño, te regalo de mi llanto y tristeza Mi enojo, mi ansiedad, tus evasiones Te regalo mi fe, mi paz, mis experiencias Que mi alma mendijo cuando te amaba Te regalo mi otoño gris, mis hojas secas Para que las recojas si tú regresas Te regalo mi sol, mis noches tiernas, mi vieja soledad Tu desengaño, te regalo de mi llanto y tristeza Mi enojo, mi ansiedad, tus evasiones Te regalo mi sol, mis noches tiernas, mi vieja soledad Tu desengaño, te regalo de mi llanto y tristeza Mi enojo, mi ansiedad, tus evasiones E-e-e-e-e-e-bong, DJ Y-e-e-bong, DJ Y-e-e-e-bong, DJ Y-e-e-bong, DJ Y-e-e-bong, DJ ¡Pum, DJ Gracias. 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 Gracias.